... Aquí, en el departamento de iglesia, nunca existió una carrera superior a un estudio secundario. Esto provocó durante años que los jóvenes emigraran hacia otros lugares de San Juan y del país, y la región perdía, año tras año, a su potencial recurso humano, los jóvenes. Así fue como nuevamente el área de desarrollo sustentable de esta empresa minera en la región, le dio una oportunidad a varios jóvenes locales, trayéndoles una carrera terciaria con una tecnicatura en seguridad e higiene. Empezamos con 40 alumnos, la carrera terciaria, y ya tenemos recibidos todos ellos, 33 chicos. La verdad que para nosotros es un orgullo haber egresado y ser técnicas en higiene y seguridad laboral, después de no tener posibilidades en un principio, porque se nos hacía imposible viajar a la ciudad, debido a que económicamente no podíamos. Y bueno, tener la carrera en nuestro departamento es un orgullo, y bueno, ahora somos técnicas y lograr empezar a trabajar. Mucho se habla de que las explotaciones mineras en Argentina son negativas para el desarrollo. Quizás, al ver las caras de estos jóvenes, o charlar con los vecinos del lugar, permita que muchos comprendan que se puede hacer minería y desarrollar pueblos en forma responsable, sin asistencialismo, y sin intervenir en la vida cotidiana de un pueblo, que tan solo le llegó una oportunidad para fortalecer lo que ellos siempre fueron, y seguirán siendo, cuando ya la minería no esté más por estas regiones.